hace cuenta que vienen a varios modelos de repente ya sabes que este sube y baja y les hidratan muy bien la carga y si quedan bien estos y de este está en 30 pesos 30 pesitos esta parte de glitter que trae esta es la muestra mismo precio 55 sailor moon yo creo que sí porque si vi una y polvo el polvo es como chicas super poderosas y aquí está la queratina viene con glitter o viene sola sencilla está en 30 pesos también va a entrar en ese mismo precio está este de vitamina C de la marca Sadoer también este de Arbutin que es para que no se puede mojar el cabello que un día sí un día no se lo pueden aplicar que se adapta al tono se adapta al tono de la piel ajá ahí está son igualitos este es de 35 y este es de 45 y cinco el de Rolón el de Rolón ajá está este también que es de como de perla hola como están bienvenidos al canal yo soy na y el día de hoy nos encontramos en novedades de iliana o cosméticos mayden tienen muchas novedades productos nuevos muy bonitos y quieren conocerlos los invitamos a que se queden hasta el final les recuerdo que todos los días tenemos contenido nuevo y también los invitamos a que se suscriban si aún no lo hacen yendo al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse le dan clic y listo ya van a estar suscritos y bueno ahora sí vamos a comenzar con el recorrido hoy durante nuestro recorrido por cosméticos mayden o novedades de iliana va a ser el favor de acompañarnos mayden cómo estás ahora buenos días muy bien gracias gracias me da mucho gusto y bueno les mostramos la fachada para que tengan mayor referencia y ubiquen fácilmente ellos están ubicados en calle del carmen número 41 y son de local 1 luego luego en la entradita es el primer local también como referencia en la esquina está la calle república de venezuela que es la calle por donde pasa el metrobús que va hacia buena vista o hacia san lazaro de acuerdo a la dirección la estación más cercana es la de teatro del pueblo y si giramos hacia el lado izquierdo está la calle república de colombia la tienda o la plaza donde se encuentran que es nuevo milenio está justamente en frente de hospital general gregorio salas justamente frente a urgencias para que tengan mayor referencia justamente en frente de urgencias van a ver aquí el letrero de plaza comercial nuevo milenio entran y ahí está mayden ahora que cuéntanos por favor cuál es el horario de atención el horario de atención es de lunes o sábado de nueve y media a cinco y media de la tarde ok forma de venta desde una pieza o puede ser por caja por caja ya saben que se mejora mucho mejor el precio si este y no importa lo que compren la verdad es que a veces nos vamos acomodando ah muy bien desde una pieza hasta la cantidad que ellos desean formas de pago que nos aceptan ahorita tenemos en efectivo transferencia y por tarjeta también ok crédito y débito verdad sí 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 o creer las dos y ahorita nos han llegado cosas nuevas a ver si les interesa algo de lo tienen cosas muy bonitas nos va llegando si veo cosas diferentes también el dios a mí está toda la república desde mil quinientos pesos ok este y ya nada más con su captura y está por favor nos ayuda mucho a la captura o igual y si ellas tienen algo que quieran este que les consigamos y no puedan igual nos mandan de la foto y les digo para cuando se los consigo o si podemos o si no podemos a muy bien y para hacer sus pedidos deben de mandar un mensajito de whatsapp a los números cincuenta y seis doce cero cinco setenta y nueve cincuenta y uno o al cincuenta y seis trece veintitrés sesenta y seis ochenta aquí les dejo la información para que ustedes la tengan para que le puedan tomar una captura por acá están las redes sociales también youtube facebook e instagram aquí está el otro número que les mencionábamos cualquiera de los dos les van a estar atendiendo con mucho gusto pues preguntar y bueno me parece que ahora sí esa es toda la información vamos a comenzar a ver los productos muy bien claro que sí mira ahorita tenemos este nos acaba de llegar lo que son glosses de llaverito ajá hace cuenta que vienen mira varios modelos de repente ya sabes que este sube y baja es muy variable en los precios lo todo 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 ahorita el paquetito está en 210 con 24 piezas y por pieza está yo se los dejo a 9 a 9 o sea a veces digo quieres una nada más pues en 10 pero ya te llevas por lo menos 6 digo ah pues ya te queda 9 porque llevas un poquito más ya por paquetito queda 210 con 24 la mini cápsula está en 50 pesos aquí tiene 55 queda 50 viene con 24 piezas les viene quedando como dos pesos con 10 en cada la vida o sea que está bien el precio también de esta y en estos son varios modelos mira viene con estrellita que es el gloss viene como con un osito de este con frutita va cambiando como con heladitos mira acá también ahorita tenemos los bálsamos estos de estar a 8 pesos ya por paquetito completo les queda en 165 con 24 piezas ya sea pollito a veces llega de este llega el helado también el helado si era más caro hace cuenta que el helado y el heladito estaba 12 pesos y ya por paquete completo de 20 de 24 piezas y quedan 230 también llegaron platos como platillos mira igual bálsamos sabes que están muy bonitos y de este si bien a 10 pesos la pieza aunque este sí ya por paquete con 16 piezas creo que trae 16 quieren 140 sigue habiendo de este mini nada más que ahorita ya no cabe también no hay espacio este está a 15 pesos y viene con 6 labiales mini ya saben que cada uno viene de diferente color este todavía hay aquí hay también lo que es el de peluchito te acuerdas que el mag el mágico no es indeleble está a 10 pesos o en 190 el paquete con 24 que bajó mucho precio ese también hay los de esta es la muestra como de cigarros de cigarrito ajá de éste queda 30 pesos son cuatro tonos diferentes hay bien ahí son cuatro cajitas diferentes no hace cuenta que es una caja pero los cuatro labiales son diferentes por dentro se ven iguales pero no si son de cambios está el este barniz de kitty o el barniz de que es como de mickey mouse de mi queda a una pieza está en 15 por serie queda 12 y ya por cajita completa de 24 queda 10 a 240 con 24 también está este también que es como un llaverito de una escrita mágico ph según el pache cada persona da diferente tono este está en 205 la cajita con 24 piezas y por pieza aquí queda 10 pesos este es el caramelo queda 9 pesos la pieza ahí están aquí está ese es totalmente transparente transparente puro glos igual este también es puro glos aunque y está este este si es mágico es el de dulcecito y este si pinta fuerte así está la fuerte si se ve luego luego el ph si pinta bien de este mi amor está a 12 pesos la pieza por cajita queda en 240 este queda el caramelo en 195 el de del de este que es el de juguito que es el mágico estando bueno a 12 la pieza también en 240 con 24 está este que está en 195 y tanta de labios este es otra tinta mira de coquita está la de paletita está está también que es otra nueva son varios diferentes sí y están estas estas están ya siete pesos estos labiales que son así como dobles de unicornio y quedan a ocho pesos labiales labial y como delineador o que o como sombra y delineador sabes que es que están revueltos allá pero si miran los colores también quedan a ocho pesos esos ya esta paletita queda a nueve pesos si está en la de éste también es de nueve también está este está de nueve y está también aunque cualquiera de esos nueve pesos la de guau de esta de bobo esponja es la que igual es como que se desprende se desprende de ésta queda a siete pesos la pieza ok más accesible si éste es de siete macarrón en ocho pesos ese es bálsamo bálsamo hidratante no lo abro no lo agarro para que no se se desprende se desprende de más y están de estas a nueve pesos también a mira de este lado también hay como estos de conejito es mágico ph a nueve pesos y también éste era de nueve pesos es que llegan uno se termina y luego llegan a los otros cambia aquí hay plumón negro hay plumón también perdón plumón blanco plumón negro 36 h hay de gato y de este a ocho pesos la pieza cualquiera de esos 6 a ocho mont pegamento de pestaña que es éste también queden ocho pesos igual en formato del plumón también y sencillo te acuerdas que hay un 36 h sencillo que es éste queda a siete pesos por docena queda en 60 ahorita sacamos una docena para que la gente de este lado está este plumón este plumón ya viene pinta muy bien y es indeleble está la verdad de los que más dura está 13 pesos ya por docenita que en 132 y balados en iten la cajita cerradita primer para labios mira que está la muestra este es un primer para labios para antes del labial para que les dure mucho más tiempo está a ocho pesos la pieza esta es la muestra y los demás están sellados todos los delineador de pink 21 de éste está en 18 y aquí hay como éste este es de 16 pesos también este primer 21 también vienen en cajita y este es el de gatito en 25 una caja estos delineadores estos son de colores maya son de colores cuales no por sí colores este como neones y como pasteles estos van a quedar a ocho pesos de esas en ocho a este delineador que crees que es uno de los primeros que veo que es este como de punta blandita económico pero porque todos siempre son duros y este si viene de punta mira de pincel como una brochita normal y este queda a ocho pesos normalmente vienen con la punta de agua este como puntita dura y este no esté viene de pincel a ocho pesos el shadow está en 25 pesos que es para ser indelebre o a las sombras o también hacerlas líquidas y cambiar como el tono de la sombra como que los intensifica los colores de estos grites que son de pink 21 y le vienen sueltos y de estos están en 23 pesos son muy bonitos los colores también si son varios tonos de éste y estos son iluminadores tenemos seis tonos y estos van a quedar a 15 pesos ok en presentación de la marca de santé hay lápiz negro y café también mira también llegaron estos no se traía este este hace cuenta que es un lápiz que viene con tres tonos este si viene con el café con el negro y con el blanco pero si pinta muy bien mira a la primera que da y no está cremosito o sea ni siquiera lo estoy pasando tan duro vean podría ser como para las secas del ojo ajá del medio mira y el negro pues el tradicional no para delinear ay mira ya está me quedó ahí un cachito pegado y cremositos si vienen muy muy cremosos desde el paquetito está en 15 pesos pero ya con los tres así así como viene ya lo vamos a dejar este de muestra vamos a dejar aquí y ya queda ese precio este 15 pesos mira también yo también llegó este plumón se parece al río de este también queda 8 pesos la pieza que a 8 aquí pues es que hay muchos delineadores pueden quitar de aquí siguen habiendo delineadores ok atrás siempre hay delineadores y buscan en específico siempre pregúntale a mayren o a las personas que están aquí en tienda porque seguramente si lo tienen nada más es cuestión de buscar también hay polvo de harita recuerdas aquí está la muestra que se sigue utilizando muchísimo de esta en 20 pesos ya por dos en itales va a quedar en 18 este de este por lo senta quedaría 18 y el de este lado también hay labiales de este lado les voy a enseñar los demás labiales de este lado mira tenemos el iluminador que es el detalle la mente acuerdas que era este bonito ajá es como los destellitos pero es en crema a 25 pesos hay primer de esta marca de 35 pesos hay primer de seda también en 75 maquillaje inteligente aquí está la muestra pero el otro está abajo aunque este está en 50 pesos y aquí hay 24 que a mi amor está este y está esto estos estos son primer pero son diferentes haz de cuenta que vienen como para pieles más maduras tienen como más hidratantes no vienen secos y aparte van tapando todos los poritos y les hidratan muy bien la cara la verdad es que ésta también me gusta se parece mucho al de seda pero como más denso como más grado no ahora nuevo nos llegó también este tenemos este que también está ya me que es el más grande que también está en 35 si este es uno del que dice se parece a otro una marca original y contiene spf 15 es de larga duración y es para tapar imperfecciones aquí dice también de este está en 35 nos llegó esta cremita también que es este que era para el acné pero no es para reducir las líneas finas de expresión dice que también está aclaradora y es para pieles de leche dice que es como para pieles sensibles de este está en 25 pesos esta es nueva si no lo habíamos visto este nos llegó también está muy bonito ahorita para el día de las madres y es que crees que es un contorno creo que con iluminadores aparte de la presentación se ve muy elegante a mí con siete bronceadores iluminadores a gracias por acá trae las brochitas del espejito viene viene bonito y aparte si viene en polvo luego piden polvo y polvos casi a veces no hay de este ahorita llegó en 110 ok y tengo también también está muy bonito el empaque que trae vean como pachón muy velvet son otros colores si cambia igual que sus brochitos son dos y su espejo este también está en 110 y también llegaron estos iluminadores de la piscito se están viendo demasiado vienen como así como se fueron los no exactamente lo pueden estar hasta como sombra porque sabes que queda indeleble aunque hay una vez que se seca y ya no se cae no 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 vamos a agarrar dos de muestra mira y está una muestra me la alcanzan a esta gracias como delineador como sombra porque mira si cambian los tonos y llegan seis tonos aquí así se ve difuminado pero pues ya si lo quieren como sombra lo pueden dejar un poquito más que quede más así y de este está hace cuenta que a 10 pesos las la pieza por serían 9 pesos serían 9 por 6 54 pesos súper bien ya por cajita les quedan 220 bueno les va a quedar el 216 pero la verdad se vende demasiado no dura este se acaba se agota también están aquí tengo corrector de 12 pesos la pieza por serie les queda 10 serían 60 pesos está este también que es la marca de cr color está a 20 yo ya lo estoy dejando en 15 porque tengo cajas arriba tiene un poquito más de peso aquí hay como este este viene doble mira aquí viene de barra y aquí viene el líquido y son seis tonos este está 17 pesos la pieza ya por cajita les queda en 15 la caja trae 24 aquí hay de este corrector desde nueve pesos en diferentes colores todavía hay pin 21 por ahí que es de 15 y todavía hay este pr color que es de 12 pero son muy pocos ya lo dentro de más y ya casi es de nueve pesos el labial mágico que cambia con el de color con el ph es el azul a minta rosa está 12 pesos aquí hay otra tinta de 7 pesos tenemos maquillaje también docalán son tres tonos este cualquier cosa si hay muestra de esto o sea que es tono avellana que es para claritas en el medio y estar más oscurito estos están en 35 pesos aquí hay también este este es un cotonete pero ese es maquillante o ya hace cuenta que lo rompe sale el agüita y ya con esa puedes desmaquillar y te quita el labial y todo a 15 mi amor está el cotonete desmaquillante en 15 pesos primer de este este primer está en 30 es uno aclarador y el otro es como más como como en gel no es uno como en crema y uno comentía listas están en 35 pesos primer de este te acuerdas uno de britos que te enseñaba yo de 20 pesos ajá es este mío con un poquito de destello y de este está en 20 pesos y te deja los destellitos muy finitos pero muy fino 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 también está lo que es este base de tela me de este en 30 la normal pues es que tengo un relajo en bases aquí está la normal está decía una pieza está en 28 por serie les queda 25 y por cajita les queden 2 80 con 12 piezas aunque son dos les viene quedando 23 pesos con 30 centavos el de cómo se llama maestro autobús ultramo de este está en 45 por cajita queda 40 o está el rosa creo que rosa en estos días nos va a llegar porque ahorita no hay y de este igual está en 35 por los senales queda 30 360 la cajita con 12 pero ahorita que si tenemos este el mate también del tramo de ultramo y cualquiera de esos son del tramo cualquiera de los tres y este está en 55 ya por caja queda en 50 y nada más 39 porque en este son nueve tonos hace cuenta que aquí son seis o no seis tonos y este ya trae más 9 si cambia en este ahora desde hace como dos veces ya lo cambiaron un poquito más de este lado está también lo que son correctores mira de pro esos son en crema a estos son en crema y son dos tonos mira de este está en 25 pesos o el de abajo son tres tonos y está en 15 también son como correctores no vendes así en serio por pieza aunque y aquí de este lado hay una sombra esta sombra se ve bonita y de estas son cuatro tonos en no sé qué tonos te haya pasado pero una pieza está en 30 y lo que sería de los cuatro colores les queda 25 les baja cinco pesos y si son cuatro tonos en este son seis tonos es que también se vende bien yo vi una caja aquí abajo ya no la veo ya no está haz de cuenta que de este les queda 13 pesos cada uno ya por cajita de los de los 24 les quedan 220 y baja algo y la verdad y si quedan bien estos cabón de cejas pero de kit y una pieza está en 12 ya de 13 en adelante les queda 10 aquí hay de este para los poros te acuerdas que es como un primer para tapar los poritos de este está 14 pesos la pieza y este es el iluminador de holograma también este está a 12 pesos ahora llega el que llegó más caro este también aquí hay contornos los contornos son estos buenos son correctores a los necesitos de estos están a 13 pesos es que hay como dos marcas nos llega una de 2 y una de 13 pero casi siempre están juntos nada más son por las marcas que son diferentes y aquí está el de este que es el de esta es la muestra mira iluminador de barrita a 8 pesos ya por cajita quedan 145 con 24 pies aquí está esta paleta esta paleta es nueva y esta paleta es mate pero con brillos aunque son seis colores pero no sabemos este cómo ven como bien ahora es una sorpresa entonces esta les queda una pieza en 12 ya por seis gracias y se queda 10 pesos está también este aquí hay este que ser gloss queda 10 pesos la pieza aquí hay los de un tramo mira también que es el que queda 10 pesos es puro gloss a 10 pesos la cajita en 220 con 24 también aquí hay tinta este aquí hay esta paleta de como de ladito y hay los labiales indelebles ajá ahorita nos vemos mira estas son de glitter de glitter de pin 21 están en 28 pesos son tres tonos cada una 28 a cada una 28 mira como que ahí están los tres tonos creo también está esta mira que es una sombrita va a quedar a 18 el precio todos los terminados aquí viene así a 18 aquí hay contorno con polvo translúcido o que las cuentas decía como para el sellado y para el contorno de este está en 27 pesos son diferentes colores y son cuatro tonos que son cuatro tonos está el corrector de este blanco en ocho pesos delineador verdad de así perdón ya estoy tú me entenderás aquí está esta sombra y esta es la muestra la toda la demás está sellada y de este está 15 pesos la pierda en cuanto son cuatro tonos cuatro cuatro tonos aquí son estos que están aquí y aquí están estos iluminadores que son como mira son tres tonos este es uno miren qué bonito tiene con su aplicador también con el aplicadorcito miren igual lo pueden utilizar como sombras y sin problemas y de este está en 30 pesos 30 pesitos cada uno ya vi ya sentí y aquí está este también de corazón son cuatro tonos igual iluminadores iluminadores se alcanza bueno el número viene en la parte de atrás pero si se alcanzan a notar un poquito los modos de la vida y ahí está aparentemente se ven igual pero son grandes son cuatro está también es hay perdón este que es de ping 21 creo que ya no suele llegar más está en 35 pesos estos son iluminadores con rubores que está en 35 pesos creo que también son dos tonos creo que también son dos tonos está la sombra que se activa en cuanto está mayden pero a 35 25 la sombra que se activa con el agua está en 100 pesos ok y aquí hay lo que son iluminadores de ocalán verdad mira este está en 40 pesos y en los los cuadros tradicionales y creo que ahorita nada más tenemos esto porque el otro dicen que no hay pero no sé si si hay arriba o no pero tenemos este de 40 tenemos esta sombra de rose hay las sombras no voy a tardar más ésta viene muy bonita me gusta ay si está súper padre esta parte de militer que trae no también y éste está en 75 ok pero ni más río bonita me gustó aquí está esta perdón es de 75 y en la parte de abajo nos han llegado sombras nuevas mira lápiz café y lápiz negro está a 50 pesos el paquetito y viene con 12 piezas aquí viene el café y el negro lo marcamos así porque luego no sabemos cuál es cuál se ve igual o sea que les viene quedando a 4 pesos como con 20 centavos cada la pinta muy bien y así si pinta muy muy bien no está seco ni nada y sombra estas sombras de pink 21 son dos colores están en 50 pesos con más neones y igual y trae glitter también a javier como media surtidita sí y de este lado tenemos ésta hay son correctores aunque entre más y ver en crema a 35 pesos también son de la marca de ocalán y de este lado está lo que es iluminador ajá en 45 pesos también es de ocalán y está esta sombra esta sombra también es de ocalán está en 25 pesos ahí viene con su rubor a sus iluminadores y como correctores fíjate que son como sombritas pero en café está muy bonita está en 25 está esta ajá está que es la post y está esta que son de 45 42 ok miren todos más ríos neutrales y esta es la otra pero me cuesta trabajo abril las con las dos manos así a mira y cambian un poquito un poquito poquito si se las voy a ir dejando aquí a las chicas y ahorita que ya las vayan poniendo en su lugar eso se encuentro 40 y 42 para más 42 este es un iluminador de ocalán está en 18 pesos tiene en color como blanco o que es blanco este es otra sombra te la puedo pasar tantito no hay gracias eso también están súper bonitas viene así como metálica muy metálica portada conforme mueves la paleta se va moviendo también miren qué bonitos colores se ven como sombras en crema perdón son dos diferentes si cambian las dos estos son como más oscuros de son un poco más claros bueno se las de las dos en cuanto me da en 65 es así es más 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 cara sí pero la fórmula de la sombra se ve distinta esta es este también local en el 75 de 70 este es de 70 bien en el parque de la sí empaque ajá de la tita está esta de 25 night perdón en esta esta está sellada también también con su espejo a este es como metálica así como la vez de sencillita pinta muy bonito si eso está muy para este y éste está en 25 y se vende muy muy bien está y aparte de cuando se le termine las sombras pueden ponerle otras porque como que se pueden deportar así y están las estas que son las otras la tropical mira este es muestra y un marta ni tiene caja está en 35 y está esta que es otra ok de 35 y está la mate que es completamente mate de 40 pesos de esas en cuantos dijiste maydán 35 35 y esta es la de 40 mira perdón ahí te la puedo pasar miren vean qué bonitos totalmente mate aquí hay otra no quieren brillo esta está bien perdón miren igual es muy neutral y aparte la brochita que trae está súper bien para aplicar y difuminar este de 75 la de la tinta y está esta la caja no sé por qué nunca que se maltrató también hay bonita mate nada más los únicos de shimmers son los de aquí si éste está en 48 a gira está otra de aquí hay qué bonitos colores y también está el empaque me gustó este de 38 pesos muy bonita chiquita pero bonita a lo mejor y no tan económica pero están muy buenos todos pueden llevarla a todos lados es que está muy padre vean las sombras están súper grandes está bien más gracias que está en 48 a super igual de esta lado 2 cuando la de 1 y la de 2 están en 38 a miren igual para quienes son más de tonos neutrales de 38 y está la de 65 ok así aquí la de amont de 65 con tonos más rositas y está también está de 25 pesos ahí vean ahí está creo que ordenadas tenemos está ok está también está y muy bueno y esta espera es que sabes tengo un relajo bien bueno este está en 135 trae lo que son las sombras los delineadores bueno la sombra que es así en polvo rubores y iluminadores que todo completo está en 135 está también déjela dejo así nada más hay paletas pequeñas también hay grandes sellada mira este es que creo que como son nuevas por eso no tienen muestras bueno es que las habíamos trabajado pero todas se acabó entonces llegó ya no hemos o sea no lo hemos abierto porque ya no vamos a llevar sellada ahí vean qué bonitos colores también ahorita para la temporada primavera y verano está muy bien estas están en 68 ok y es una paleta bastante grande sí rapidísimo ahí vean los colores igual los glitter están muy bonitos 68 aquí hay más de bad bonitos a este es de bad bonitos no me las pasó fuera de la casa esta es de la marca sosbella o sosbella o sosbella verdad sí que parece más que me han estado preguntando es que bonita está en 55 esta es una de bad bonitos es de 19 mi amor esta es la muestra en ok las demás están selladas esta es de mimi ajá ahí están los colores igual que está en 55 perdón este es de kit y mismo precio 55 viene con la gatita y no en el libro esta rata viene conmigo si también vienen los personajes ajá ahí estamos esta ay perdón ahí está también con mini ajá y está otra de barbón aquí también está bonita que me gustaron un poquito los modelos creo que también hay de de selena y de la carol y aunque en 55 cualquiera ajá estas son más económicas este la de chitos pero también está muy bien la de carol y ajá y la de selena que nos decías ajá creo que hay dos es selena a mí ya tiene mucho los tonos son más cafecitos y su pop de color esta y aquí está la de la otra de la bichota ahí también viene como es viene con más colorida estos en cuanto están estos grandes 45 45 esta también es de 45 de sailor moon sailor moon ajá y está esta que es de los colores muy lindos a la marquita a fíjate que vienen como muy más colorida y has probado la pigmentación de estas y acá van de llegar a ok esta es otra pero no se preocupen es que si venían verdad esta es otra esta ya no mañana esta ya la pasamos o no sé si era diferente pero bueno aquí ya está esta ok y pues esta es toda la sombra que ahorita tenemos y esta esta que es la de a la lengua ajá vean aquí está está 55 también y este es de 25 pesos más pequeñita sencillita pero vienen 25 y la veo bien para algún regalito o algo así o sea se ve bien exacto bien 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 los empaques son muy lindos bueno hay que el lindar está tiene el empaque muy bonito por dentro viene como más miren con su espejo y de varias sombras esta también es de 45 esta y falta una doradita ok este es empaque de plástico ya de plástico si se escucha verdad si mariana con mucho cuidado vayan guardando en sureza aquí están otra hay los colores son como más más si te das cuenta en esta la mayoría este está en 45 también creo que es mariana ahora si quieres nos vamos de este lado aquí quieres que que hagamos aquí aquí hay algunas sombras porque todavía no está este polvo el polvo de es como de las chicas superpoderosas y de las brujas villanas de disney de estos están a 23 pesos la pieza por serie les queda 20 y por cajita les queda en 198 con 12 piezas ¿un solo tono o bien? no viene surtido ajá bien la parte de atrás nos indica el número no no viene marcado pero si se ve si si se ve distinto como que por cada personaje no es un color diferente como este es más claro medianito y si como que si va diferente aquí está este también es otro polvo esta es otra marca tiene cajita este es en polvo este es suelto también este es suelto hay la borlita rosa también ajá y de este está en 25 el de cajita si llegó en 25 es que cambia por las marcas ya sabes que es uno y cambia ultramo nos va a quedar en 20 y banana también en 20 en banana ya sabes que hay blanco y hay los colores porque son como muchos colores en banana aquí hay del de chamira que es el translúcido está en 35 pesos aquí hay maquillaje en polvo son como de frutitas pero vienen son como unos creo que son cuatro tonos pero son como ocho colores en frutas o sea que cambia también está este que es más grande y esos ya son compactos ajá este es maquillaje compacto este está en ¿cuánto? 28 y de este está en se lo va a quedar en 25 25 pesos ¿sale? porque estos si son más caros aparte la marca es es buena marca está bien aquí están estos que son los contornos que llevan rubor bronceador iluminador estos están en 35 pesos ajá una pieza de tres en adelante 32 y ya porque aquí tal vez queden 30 ¿y son tres distintos? son tres distintos este también este es como lo que tú yo creo que me preguntabas que este es polvo este translúcido ajá como para matificar pero este es compacto ah ok ahí está mira dice que es para el control de la grasita en la parte de abajo viene el espejito y su esponja y la brocha ajá es de la marca de Karit este está buenísimo y de este está en este 35 35 pesos ok está el primer de estas están a 8 pesos ya sabes que hay primer como de todos los que son de plastiquito dan en 8 y aquí está el maquillaje que es el baby cream hay más que haces arriba pero ya las estamos bajar queda también a 8 pesos ya por paquete queda en 170 con 24 44 pesos sí aquí hay más este espejito está a 12 pesos este ya sabes que es glitter con hojuela queda a 13 pesos y de este es de 15 y estas también son de 15 ok y este es de pink 21 es puro glitter y están en 30 pesos están estos labiales esos son líquidos ajá son indeleables de este el paquetito está en 195 con 24 o ya por pieza les queda a 9 pesos está este este en colores así o entonces no es muy vinos ajá aquí hay más nude aquí hay más nude es que ya de aquí pueden quitar y pueden agarrar de que les guste de la parte de atrás de aquí atrás ajá el único que sí cambia es ya sabes que es este que este como el de heladito que está en 15 pero pues viene en caja o sea es diferente ya todos los demás si son de 9 pesos o ya por cajita en 195 lo pueden acompletar como ellas tienen ah muy bien como ellas ya decidan y está este que es de como de anillito ajá que está a 9 pesos también y ya de aquí ya y todo este labial que está aquí abajo que está en barra todos aquí hay varias este presentaciones presentaciones mira todos los de aquí abajo de estos están a 9 pesos ya de 2 en adelante les queda en 8 les queda 8 igual este también ya de 2 en adelante también ya les queda en 8 pesos que es en barra o líquido o líquido también está el de besito este está en 105 con 12 piezas y este bueno aquí ya terminamos porque fueron las sombras ok de este lado hay lo que es este ah mascarilla de olivo para el cabello ya sabes que te puedo utilizar como acondicionador o como mascarilla está en 35 pesos y es de la marca de Bioagua mascarilla para el pelo de frutas con aguacate está en 16 pesos bueno 1 a 18 mayoreo 16 esta que viene como en gorrito en gorrito y el aroma es muy rico muy rico queratina bueno jabón de arroz ya sabes que es para el acné para controlar la grasita también es aclarador está en 35 pesos es una presentación grande si fíjate que y se vende bien es mascaro yo la verdad yo decía que es caro no no pero la gente que ya se lo lleva de esa ya se llevan 10, 6 o sea se vende mucho mejor 18 y aquí está la queratina viene con glitter o viene sola sencilla está en 30 pesos mira esa es nacional verdad si esta es la marca de chic y está en 30 pesos aquí está mira el precio aquí son cremas para las manos creo que hay de fresa mango y durazno están a 35 pesos aquí hay crema corporal de la marca de chic hay de manzanilla hay de coco y hay de almendras la de almendras con tiene ácido hialurónico la de manzanilla está aclarante aquí viene para lo que le sirve y están en 28 pesos aquí está este gloss de ultramor queda a 15 pesos pero es gloss pero si viene en color blanco negro, rojo, verde, naranja vienen en varios tonos y pintan un poquito fuerte a 15 pesos aquí hay este carbón activado para aclarar los dientes en 25 pesos polvo de oro polvo de oro polvo de hadas de oro es de esta de redondito está en 20 pesos y aquí están estos que son glitters los pueden usar para las uñas o para el maquillaje para el cabello para donde quieran y son diferentes numeraciones de estas y de este está en 75 pesos 75 75 con 12 jabón para la ceja a 8 pesos este polvo es de la marca de Renova es mate dice 24 horas de duración y de este está en 15 pesos todo es un solo tono pero se acomoda muy bien a las pieles se adapta ajá de este lado está el rímel de la marca de Hollywood está este que es este hay de quejel ajá mira este es de quejel hay de manzanilla hay de balba de caracol hay de hueso de mamé está este todo ese es de 15 pesos creo que la mayoría de rímel que manejas es nacional ¿verdad? todo el rímel sí es nacional de este sí la verdad sí también está el de frutos rojos también de la marca de Hollywood y nada más que de este sí está en 20 este es el único que se lleva la esferita es más caro pero todos los demás son de 15 de esta marca son cepillitos de silicón de silicón muchos son de silicón y muchos son del otro viene como surtido y de este lado tenemos lo que es el rímel también de la marca de Organics sí aquí hay de de hueso de mamey es que hay muchos mire este este también yo creo que es tierra de la India ajá está este que es otro diferente sábila con castor de mira hay de precios de 18 de 19 19 va cambiando ajá este es de 19 este es este de Sherry pero es la misma marca también es Organics pertenece al ajá este está a 19 pesos también y no sé qué es alargado cepillo de pino está este mira es que son estos los cepillos son los que van cambiando ¿no? mira el cepillo está muy bonito aparte puedes usar primero bueno si quieres primero puedes usar lo que es el alargador y después el de dar volumen no importa que uses dos porque la verdad sería como que lo mejor porque con uno alargas y con el otro más la mayoría utilizamos dos sí así debe de ser la verdad entonces pues ay gracias aquí este ¿de dónde es? ¿de aquí no? ajá lo tomaste ¿quién sabe? de aquí ah mira de 21 de 21 18 18 pero lo bueno es que tú sí me entiendes que las utilizan dos aquí hay de 19 y 19 y los delineadores todo el delineador queda 16 pesos mira por ejemplo hay colores ajá y aquí abajo hay glitter ok ¿estos son de Sherry o de Organics? de ay no sé Organics Organics ¿verdad? ¿sí? no sí Sherry ajá sí porque sí me dijeron pero es lo mismo es la misma marca es lo mismo aquí hay delineadores también todavía hay pigmento neón en pastel y neón y neón está a 12 pesos ya por docenita les queda a 10 de esta marca están los glitters de Ultramo que son estos ok este sí tiene el corazón en la parte de arriba estos están a 15 pesos 15 cada vez este sí la verdad antes estaba a 22 pero yo decía que se quedara a 15 y ya queda el precio de mayor ya no se mueve ese precio sí ya no aquí hay rímel transparente está en 15 pesos pero es nacional también ok y aquí dice gen nutritivo de pestañas es para peinar la pestaña o la ceja sirve para las dos cosas y qué más hay en la parte de abajo pues sí eso lo que te enseñé y glitters de los de 7 pesos y los individuales ¿verdad? ay perdón ya les cerré en la parte de arriba tenemos este agua micelar está esta que es el H2O está en 38 está esta de la que dice esta está en 45 aquí están las otras que son aguas micelares de frutitas con el despachador en 38 aquí hay tónico tónico para terror poro este es nuevo está a 22 pesos mayor o 20 ok son tres aquí está el otro desmaquillante de lechita en 40 este tónico de 35 el tónico este es de ácido hialurónico está en 55 y este está en 48 pesos pero ya son presentaciones grandes sí ya son muy grandes estas ya son de esta también este ácido hialurónico 48 los de lavanda que llevan frutita y todo eso adentro quedan en 42 este de tónico de plantas también es otro tónico está a es que también era el 55 ok y aquí pues ahí está este también es nuevo agua micelar de arroz limpia profundamente hidrata y refresca la piel regenera remueve todo tipo de maquillaje piel neutro ph neutro y rejuvenece está en 33 pesos ¿has robado esta marca Mayra? ajá es de la de Chixi sí de la de Chixi sale buena y mira si te das cuenta viene como bifásica bifásica verdad también las dos fases son blancas transparentes es que pruebo una y luego pruebo la otra y luego la otra mira también llegó este barniz este es de cuenta que te deja los destellitos salte cuenta que te lo pones y te quedan los destellitos este está 12 pesos la pieza ya por cajita completa de 24 les queda 10 ok ¿y lo pueden usar solo o encima de otros? el barniz se ve bonito así como tú dices ah esta agua es un agua como para el brillo es como un agua este como un tónico como un refrescante el aroma está huele muy muy rico ¿quieres? ay bueno ay sí 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 huele bastante y de este está 15 pesos la verdad llegó a muy buen precio y huele y está muy muy rica y dice que te ayuda para el brillo y de este está en 15 los estos que son serum de ácido hialurónico son aclaradores viene así el paquetito en 60 pesos o se lo pueden llevar suerte a 20 cada uno les queda igual nada más que hay que sacar de este también ya para los que venden pues lo pueden vender por separado eso que tú dices está muy bien aquí hay crema hay crema de arroz sí miren ah ok de chic también de esta no hay más porque ya se vende sola la verdad es que ya de este está en 35 pesos o está la de leche de vaca que es aclaradora esta sí te aclara un tono al instante está en 35 pesos esta llega en estos ya están bien hay serum de vitamina C de esta marca está en 30 pesos hay de este de este ácido hialurónico está en 20 pesos mira aquí el serum de arroz el serum de arroz todo este serum que está aquí está en 20 pesos menos el de vitamina C ya por de 6 en adelante les va a quedar a 18 ya sea mira hay de arroz hay de aloe vera hay de vitamina C hay de colágeno con vitamina C hay de colágeno con baba de caracol hay de colágeno con 24K llega a ver con ácido hialurónico también hay de zanahoria este es otro de aloe este es otro de naranja también hay de santantina que es para el acné este es de colágeno con arroz de la marca aquí está también va a entrar en ese mismo precio está este de vitamina C de la marca Sadoer también este de arbutin de la misma marca y les va a quedar todo es igual 20 pesos mayoreo 18 aquí está este que es un tratamiento para el cabello de los 7 días está en 35 pesos ampolletas de 24K y también de ácido hialurónico a 18 pesos aquí están los 24K mira este es el de aquí y este es de esta marca este está en 25 y este está en 28 son 3 pesos de diferencia sí son los grandes nada más es por la marca cambia 3 pesos pero en sí ahí la llevan hay crema de cenana marina para el acné y también está la pasgel esta que es para las estrías de esta está en 28 pesos si entra nueva parece ser que vendrá más económica pero les aviso en estos días aquí hay otro serum que me encontré sí, recuerden que los cambios los precios también pueden ir cambiando este, perdón aquí están las aves este pegamento para acompañar ahora aquí está esta crema que es aclaradora va haciendo lentamente no va haciendo tan rápida como otras que te la pones y luego ves así como lo blanquito este está en 38 y de este lado está la crema para las varices ajá la crema para las varices mire aquí está la muestra está en 55 pesos ok este está en 55 jabón de gatito está en 25 pesos ese que viene también con una bolsita una bolsita blanca ajá y huele como a miel ajá en 25 este jabón de aminoácidos este limpiador por los aminoácidos también te ayuda mucho la grasita está en 20 pesos aquí hay bálsamos hidratantes de los de labios de labios este está en 15 y el dultramo que es el el otro recuerdo es que es como más pesado ajá está en 25 mira estos son los de 15 ajá ahí tienen diferentes vienen hasta selladitos sí son cuatro aromas es miel limón son cuatro ok y del dultramo nada más tenemos dos lo que es el de miel y el de aguacate pero si cambia la textura recuerda que otro es bálsamo y este es mascarilla nocturna 25 el de ultramo esta también este exfoliante de ultramo es para labios huele como a sandía y huele como a manzana verde de estas están en 18 pesos y vienen aquí vienen con su palita para que los pongas vienen en estas bolsitas que están aquí aquí hay más de presentación aquí hay más despaquillante de este de este lado está el enchinador este es el térmico ahorita esto que está aquí negro ahorita que ya está caliente va a estar en blanco y lo vamos a sentir y vas a ver que ya va a estar este caliente voy a prender otro recargable ¿verdad Mayra? sí aquí está el cable aquí está el cable y iría de este lado ahorita que caliente lo proban bueno lo sentimos lo voy a dejar aquí mientras este me lo guardas bueno está en 60 pesos mayor o 55 el enchinador acaba de bajar también está el champú en seco este es el champú en seco recuerda que es para que no se puede mojar el cabello que un día sí un día no se lo pueden aplicar y por lo menos les elimine la aromita lo que es la grasita y este está en 50 pesos protector solar este viene de SPF 50 está en 30 pesos y viene como en esta capsulita viene muy bonita el empaque y está en 30 pesos también está agua de rosas de esta marca está en 38 pesos hay protector solar con color está este de SPF 90 y este de SPF 50 están en 35 pesos ambos los dos contienen muy poquito color muy poquito se adapta al tono se adapta al tono de la piel ay gracias mira aquí ya se puso blanco y ya lo puedes tocar no quema Mayden no oh sí ya se siente como que si fuera una rizadora de cabello ya está calientito no no quema no quema ahora lo vamos a apagar cuando lo quieran apagar no se deja presionado dos minutitos y ya se apaga y quedó listo y aquí viene el cable adentro debe de venir el cable para que ya lo recarguen y la verdad sí funciona primero tiene el verde hace cuenta que son como dos cambios el verde es más bajo y el azul es más alto calienta más fuerte aquí está la B7 aquí está este que también es el de como de agua de montaña está el de vitamina C y está el de durazno todos estos son spray aclaradores todos estos nada más que el que sí viene y te lo dice bien que es protector solar es el de naranja y todos los demás son como de 50 este estilo checas en internet está el SPF 50 este son aclaradores te pueden usar en brazos piernas, cara donde quieras todo el cuerpo lo único que sí es que este dice que si es los demás no los he leído bien pero los voy a checar yo creo que estos son libres de sulfatos y para venos ah ok y van para pieles sensibles también o sea que eso sí por eso no les sirvita muchas personas los usan porque esos dicen que no les hacen daño nada 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 esos están bien también está el agua de rosa de la marca de esta de Chic está en 39 pesos emulsión de extracto de plantas por ahí anda la muestra este está en 65 este está muy rica ligerita para pieles juveniles hay bioacua bueno mire es que tengo dos bioacua está el 24k y está este son dos marcas diferentes son igualitos pero nada más por la marca que es bioacua cambia este que no es bioacua está en 35 y el de bioacua está en 45 ahorita que salga lo vamos a encontrar también está la crema de cúrcuma que es para desinflamar para el acné también contiene ácido y el único que va para las arruguitas este está en 55 aquí es una son pre bases para antes del maquillaje vienen como en color beisecito y amarillito te las pones y luego luego te aclaran un tono también está el perfume bueno esta es la crema de cuello de serpiente de víbora está en 32 pesos y este es el primer también para tapar porito está en 27 de este lado está ah pues aquí este es de acá este es de acá ajá la espuma que es esta mira que es para limpiar las pestañas postizas esta la vas poniendo ajá y te las va limpiando y está en 85 pesos las pestañas postizas